Mientras la piscina municipal de Linares mantiene actividades en la mañana para cursos de natación de niños, en la tarde, apertura público en general, se confirmó el inicio de cursos para personas en situación de discapacidad, una iniciativa coordinada por Adali. Va a haber trabajo de hidroterapia con personas en situación de discapacidad, gracias a gestiones que se hizo a través de la oficina de la discapacidad y del molestar de mi parte a nuestra primera autoridad, don Mario Mesa. Desde las 13 y hasta las 14 horas se extenderá este trabajo inclusivo. Permite una distensión, un relajamiento, se provoca un cambio en la persona, tiene la posibilidad de sentirse como flotando, ya que pueden hacer otra actividad. En el caso mío, yo puedo nadar, mover mis piernas con libertad. El plan tendrá su pleno desarrollo desde el lunes y hasta el jueves de la próxima semana.